No todo puede ser alegría, lo sabemos de sobra, generalmente, cuando llega un momento mágico algo pasa que nos devuelve a la realidad en un segundo. Eso está pasando en este momento con la selección de Croacia, luego de darse a conocer que una de sus máximas estrellas podría pasar hasta cinco años en la cárcel por dar un falso testimonio en un caso de corrupción histórico, Mamik. Luka Modric podría haber dado un testimonio falso en el caso Mamik, foto, TN, que es Mamik. Mamik es uno de los mayores casos de corrupción en el fútbol de Croacia. Se le conoce así porque el problema lo protagonizó Zdravko Mamik, expresidente del Dinamo de Zagreb, quien junto a él y otros dirigentes fueron encarcelados por malos manejos en los traspasos de jugadores como Mateo Kovacic y Luka Modric, ambos integrantes del Real Madrid, condenar así a un hombre inocente. Esos monstruos no podrán dormir tranquilos ya, declaró a inicios de junio el propio Mamik, quien indicó que no tienen ninguna prueba en su contra por lo que apelará el veredicto del juicio en el que se le sentenció a seis años y seis meses de prisión. Justo en ese juicio, una de las estrellas de Croacia declaró a su favor, lo que ahora mismo se está investigando, empañando el que esta selección esté en la final del Mundial. Zdravko Mamik malversó las transacciones financieras del traspaso de Modric al Tottenham, foto, The National, quien es este jugador, Luka Modric. Primero, se acusa al futbolista de haber recibido de manera ilegal la mitad de la transferencia obtenida de su pase al Tottenham, proveniente del Dinamo de Zagreb. En ese entonces, Modric era representado por Mario Mamik, hijo del presidente del Dinamo. En sus contratos se presentaban algunas cláusulas que obligaban a la hora futbolista del Real Madrid a compartir sus ganancias con su representante, algo que aplicaba no solo con Modric sino con varios jugadores jóvenes que tenían un futuro prometedor en el balompié mundial. A Modric se le acusa de dar, presuntamente, un falso testimonio el pasado 13 de junio del 2017, el cual contrasta con el otorgado por la Oficina de Lucha contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el 30 de agosto del 2015. En caso de comprobarse que las palabras de respaldo que Modric declaró sobre Mamik, son falsas, la gran estrella de la selección de Croacia podría ser condenada a cinco años de prisión al término del Mundial en Rusia, empañando de esta manera el gran trabajo del jugador a lo largo de esta Copa del Mundo. Podría interesarte, Croacia termina con el sueño mundialista en tanda de penaltis, los mejores memes de la pésima actuación de Argentina ante Croacia, la Oalmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.